Si, nada mas va a agarrar un buscar sal Agüero, es un agüero La van a ir La van a ir ¿Qué tal, Mami? ¿Qué tal, Mami? ¿Qué tal, Mami? ¿Qué tal, Mami? Yo tengo una foto si estuviera ahí lo que estaba con tu almacatchedo A esa zona iba aquí ¡Ya morí, Miri! Si, no lecassaba Eso va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!